Le habíamos platicado a usted que los trabajadores sindicalizados de la Universidad Michoacana reciben mensualmente un apoyo, es una prestación que se llama ayuda sindical. Esta ayuda sindical es mensual por trabajador de cinco mil 195 pesos. ¿Cómo se entrega esta ayuda? Esta es una cosa terrible. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, cuya franquicia la explota, un señor que ya vio usted que se llama La Lotena, recibe esos recursos, esa transferencia por parte de la universidad y es el sindicato quien la entrega a los trabajadores. Entonces, imagínese usted, de esta entrega no presenta el SUEUM ninguna constancia a la Universidad Michoacana. Así que vaya usted a saber si entregan o no ese recurso Eduardo Tena y su gente que se llama ayuda sindical. No pierda de vista estos datos, mensualmente es por trabajador cinco mil 195 pesos. El total lo recibe Eduardo Tena y sus secuaces y ellos lo reparten a como se les da la gana a los trabajadores debido a que ellos no demuestran que efectivamente estos cinco mil 195 pesos fueron depositados o entregados a cada uno de los trabajadores. El sindicato de empleados de la universidad, así como cualquier sindicato, están obligados a presentar un padrón o listado de socios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Vea usted esto. Tenemos que primero el sindicato de empleados estaba presentando ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un padrón de dos mil 182 socios. Multiplique esta cifra por cinco mil 195. Pues bien, se hizo llegar a la Junta por parte de la universidad constancia de que había inconsistencias en este listado, por lo cual fíjese le bajaron a mil 764 socios. De dos mil 182 dijeron, efectivamente, como que aquí son muchos, no somos tantos, somos mil 764 socios. A ver si me hacen esa resta, por favor, de dos mil 182. Es más, yo la voy a hacer aquí. Si me permiten, me voy a tardar un momentito. Dos mil 182 menos mil 764, 418 por cinco mil 195 pesos. Estamos hablando de dos millones 171 mil pesos que se estaban echando a la bolsa si la Universidad Michoacana no hace esa precisión. Ahora, no ha entregado su padrón real de socios Eduardo Tena y el SUEUM, por lo cual a través de oficios se le ha hecho saber a este señor que anda bien chueco. El 21 de febrero se le hizo saber a través de un oficio que luego de un análisis inicial efectuado se detectaron inconsistencias trascendentes las cuales deberá esclarecer. Se le avisó en febrero que su padrón no estaba nada pegado a lo que es la realidad de este sindicato. Se le volvió a decir en el mes de marzo. En el mes de marzo, igualmente, a través de un oficio, se le insistió en que el padrón de afiliados al sindicato único de empleados contiene inconsistencias indispensables esclarecer para los efectos administrativos y legales respectivos, porque si no se sabe cuántos, pues cómo se les va a dar el dinero, ¿verdad? Se le volvió a insistir respecto a estas inconsistencias y llegamos al mes de abril en donde de nueva cuenta se le dice que el listado de socios entregado por tercera ocasión se le vuelve a decir que hay inconsistencias porque presentan ellos una lista de nombres que no coincide con la lista de trabajadores que tienen registrados en la Secretaría Administrativa con el listado de nombres que el tesorero paga en la Universidad Michoacana. O sea, se estaban metiendo así nomás de entrada más de dos millones de pesos de los cuales no entregaba el SUEUM. Y Eduardo Tena, ninguna, ninguna prueba de que fueron entregados a los trabajadores. Y ahora, en este mes, en el mes de mayo, se le informó que por instrucciones del rector, bueno, primero no se puede pagar el aguinaldo y la prima vacacional. Y luego, en este oficio del 15 de mayo de hace unos días, se le recuerda que los pagos relacionados con la ayuda sindical continuarán pendientes hasta en tanto el Sindicato de Empleados cumpla con la regularización del padrón de socios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fíjese usted, estaba reportando el Sindicato de Empleados al principio. Si pudiéramos ir a la primera gráfica, por favor. Estaba reportando que tenía 2 mil 182 socios. Fíjese, aquí voy a hacer la cuenta rápidamente. 2 mil 182 socios por 5 mil 195. 11 millones 335 mil 490 pesos que recibía mensualmente el Sindicato Único de Empleados, de los cuales no reportaba si los entregaba o no. 11 mil 330, 11 millones, 335 mil 490 pesos mensuales por 12. 136 millones de pesos de este concepto de ayuda sindical solamente para el Sindicato de Empleados de la Universidad. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Michoacán, el Estumich, no le mete mano a ese dinero. Ahí la Universidad Michoacana directamente hace llegar este rubro de la ayuda sindical a los trabajadores. La lotena no. Él recibe el dinero y solamente él y su secuace sabe cómo lo reparten. Así están las cosas, así las cosas con el Sindicato de Empleados de la Universidad. La Universidad de Michoacán, el Estumich,